Calle Felicidad. Escrito por Elizabeth Alcolacki, Chariclea Alcolacki. Traducido al español por Eva Rodríguez Ruiz. Narrado por Amelia Sevilla Martín. Hoy quise pintar el mar. Cogimos los pinceles, las acuarelas, los blocs de dibujo y un vaso de agua. Y nos sentamos en el porche a pintar. Un poquito de azul, un poquito de amarillo, otro poquito de marrón. Y mira, así fue como comenzó todo. Me recordó a las vacaciones de verano que pasamos allá donde mi madre creció y añadí algunas rocas al paisaje. Este morado para las nubes dispersas y este verde para la colina parecen combinar a las mil maravillas. Solíamos ir al mar cada mañana y jugar allí durante horas y horas. Todos los colores del verano estaban estampados en nuestros bañadores. Amarillo intenso, azul intenso y naranja intenso. También me acordé de la capillita que estaba sobre la colina. De vez en cuando nuestra abuela nos llevaba allí antes de que volviéramos a casa a almorzar. Ahora mezclaré un poco de marrón, un poco de amarillo y un poco de verde. Durante el camino de vuelta solíamos coger flores silvestres para ponerlas en un jarrón. Creo que el naranja, el morado y el verde quedan aquí genial. Una vez en casa y tras haber almorzado, nuestra abuela nos ofrecía la más deliciosa de las frutas. Verde para el higo, naranja para el damasco y rojo para el melocotón. La abuela también tenía una gata. Jugábamos a tantos juegos dentro y fuera de la casa, corriendo tras ella por aquella callecita estrecha y sin salida. Desde luego era la calle de la felicidad. La gatita era blanca, marrón y verde brillante. Por las tardes solíamos dar un paseo hasta llegar a la playa de nuevo. Mezclaré marrón, verde y blanco para pintar el sendero. ¡Qué bonitos eran los atardeceres! Con tan solo un poco de violeta, amarillo y marrón, viajaremos hacia atrás en el tiempo. Nos llevábamos comida, tendíamos la esterilla sobre la arena y nos sentábamos a comer bajo el cielo estrellado. Con ocre, azul oscuro y una pizca de rojo, volvemos a estar en ese mismo lugar. Recuerdo que el paisaje cambió dramáticamente cuando llegó el otoño. Sabíamos que había llegado el momento de partir. Mamá se acercaba. Ahora, los colores se están volviendo muy oscuros, de azul intenso y verde profundo. Pero, fíjate en cómo cambia la composición de nuevo. En cómo esos colores neblinosos dejan espacio para otros más alegres. Mamá trajo consigo el blanco, el rosa y el dorado. Además de la promesa de que, sí, aunque nos íbamos, volveríamos otra vez.